En las ediciones de Diario La Nación de este sábado 3 de septiembre, damos seguimiento a las marchas del jueves. Grupos violentos causaron estragos en algunos sectores de San Cristóbal, como Barrio Sucre y La Rotaria, el jueves en la noche. Trabajadores de la alcaldía removieron escombros y basura que dejaron los huelguistas. El cuerpo de bomberos dio parte de la violencia en el obelisco. Atendieron 14 heridos luego de la protesta. En política contrapunteo post-marcha, el gobernador Bielma Mora analiza que el 1 de septiembre fue trágico para la derecha porque se acabó la MUD en el país. También informó que fueron confiscados dos camiones con escombros que servirían para barricadas. Entre tanto, Santiago Contreras, secretario regional de la Mesa de la Unidad, razona que no le dieron oportunidad de matar venezolanos al régimen, que califica de brutal y agresor. En información general, la Prefectura de San Cristóbal considera pírricas las sanciones que están imponiendo los transportistas y le exige a la alcaldía quitarle la concesión a las líneas que sigan cobrando más de 40 bolívares. En comunidad, denuncian injusticia en Hidro Suroeste al obligar a pagar el servicio con tarjeta de débito. En los deportes, después de la derrota de la Minotinto frente a Colombia, la selección tiene mucho que mejorar ante Argentina. El astro Lionel Messi, por cierto, no vendrá al encuentro de Mérida. Y en sucesos, localizan cadáver avaliado en zona boscosa de Colón. La víctima no ha sido identificada. Y una nota de seguimiento, porque entre Apure y Arauca, el ELN liberó a dos arroceros colombianos que estaban secuestrados. Al tercero, lo hallaron muerto. Finalmente, el domingo, en la sección reportajes, lea historias que demuestran que las manos de la solidaridad se extienden en tiempos de crisis. Manténgase bien informado todo el fin de semana en lanacionweb.com, en arrobalanacionweb en Twitter y el diario La Nación a través de Facebook.